Hola, yo soy Pedro Nava, y como su próximo abogado general de California, les quiero contar un poco sobre mí. Esta es mi esposa Susan y nuestro hijo Jed. Esta es nuestra casa. Este es mi perro Arnold, lo salvé. Yo tengo el apoyo del Humane Society Legislative Fund. He luchado para proteger nuestra costa. Tengo el apoyo de nuestros maestros. He trabajado para mantener a las familias en sus casas. He sido abogado para proteger las víctimas de violencia. Soy Pedro Nava, y como tu abogado general de California, pelearé para tus derechos.